Bueno, estamos festejando estos 23 años de vida del programa Simplemente Corriente. Quiero mandarle un saludito muy especial a todos los que forman parte de este hermoso equipo, grandes personas todos, y en especial acordarme en este momento que los conocí a todos ustedes por medio de Valeria. Valeria fue la que me eligió y no nos pudimos despegar nunca más. Hasta hoy día Valeria sigue dentro de mi corazón, Valeria es parte de mi vida y va a seguir siendo. Creo que, como siempre le digo a Rosana, ella me heredó a mí, yo la heredé a ella por Valeria. Así que un besito, que sigan muchos años más.